¿Qué es Jesús de Nazaret? Yo en aquellos tiempos, me gustaba mucho echar pleito con personas que ni al caso, era un muchacho. Entonces en una ocasión iba un amigo a tener cierto pleito con un muchachito de otro barrio y un amigo me dice, oye, es que se va tal persona con tal, y le digo, pues vamos a echar un, por si algo no se mete. Y yo a lo lejos, yo siempre estaba predispuesto a observar el cielo, porque siempre me ha fascinado el tema ovni también, me gusta mucho. Y ya había visto anteriormente algunas manifestaciones. En esa ocasión veo a lo lejos como una estrellita, se ve como que de colores. Entonces yo tengo bien presente que algunos planetas a veces tienen cierta coloración, porque así se observa. Y dije, ah mira, ese se ve extraño. A lo lejos se observa. Entonces cuando iba con este amigo, él llevaba una bicicletita chiquita, muy chiquita, y traía unos diablitos donde yo me podía subir. Y pues yo iba en la parte de atrás. Cuando habíamos recorrido como dos cuadras para llegar a donde estaba este amigo, observo hacia arriba y veo una nave de tamaño impresionante. Un tamaño que yo creo que era del tamaño de la manzana completa. Y estaba muy bajo, o sea, no estaba muy, muy arriba. Cuando lo observo, veo que está dando vueltas y es de muchos colores. Y yo de la impresión, pues yo no iba manejando, iba él manejando. Y yo le empiezo a decir, voltea hacia arriba. Y este en mi caso me hacía. Y yo para que volteara a él hacia arriba, lo que hago es agarrarle la cara y le volteo así la cara hacia arriba cuando él iba manejando. Entonces cuando él voltea la cara hacia arriba, obviamente pues ya no hay nadie que esté observando hacia el frente. Y pasamos por un tope y cuando pasamos por el tope caímos y nos golpeamos y nos raspamos. Personas estaban en la calle y se paran rápidamente. ¡Ay, muchachos, se cayeron! Y yo no estaba preocupado por los golpes. Yo les dije a las personas, ¡observe lo que está aquí arriba! Y todos en esa cuadra observaron el platillo, era un platillo. Estaba justo arriba de nosotros. Y se fue lentamente, una forma de movimiento bastante extraño, un levitar extrañísimo. Nunca en mi vida había visto algo así. Y se fue girando, girando y haciéndose cada vez más pequeñito hacia cierto espacio de ahí de la ciudad. La anécdota quedó ahí. Pero hace como un año hubo una situación bastante lamentable, podríamos decir, para este amigo con el que iba en la bicicleta. Él, por cuestiones del destino, cae al hospital porque su bebé estaba mal. Entonces yo ya tenía muchísimo tiempo que no platicaba con él, que no lo veía. Y cuando lo vi ahí, pues le mando un mensaje por Facebook. ¡Oye, ¿dónde estás? Entra al hospital. Ok, ya voy para allá. Y ahí estábamos. Lo acompaño un rato. Platicamos de cosas de la infancia. Y entre esas me dice, oye, ya vi que haces este tipo de contenidos paranormales. Y le digo, qué bueno que lo menciones. ¿Te acuerdas de la vez cuando te levanté la cara y vimos aquel platillo volador y que nos dimos un golpazo? Me dice, no me acuerdo. Le digo, ¿cómo no te vas a acordar? Si nos caímos, nos levantaron, todas las personas de la cuadra lo vieron. Me dice, no me acuerdo. ¿No se acuerda? Yo sí lo tengo bien presente. Hay personas que no lo archivan. Sí, él no lo recuerda. ¿Esto exactamente dónde fue? En Zaguayo, Michoacán. Esta zona, yo te podría decir que hay muchas manifestaciones, porque está el lago de Chapala a escasos 15 minutos. Entonces, en el lago de Chapala, yo te podría decir que ahí hay muchísimas manifestaciones. Muchas. De hecho, yo en Guadalajara, que viví muchísimos años, constantemente había una persona que vivía en Chapala y que decía que vivía como en un cerro, y él decía que tenía contacto directo con ellos. Yo le creía porque era un doctor, que nos llegó a mandar sus documentos de que no estoy mal, pueden pensar que estoy loco, pero soy doctor, y yo los veo todo el tiempo, y bajan, y los veo aquí. Es totalmente real. Hay mucho avistamiento en Chapala. Sí, de hecho, pues es prácticamente el otro lado del lago, de donde yo estoy, hace cuenta que está enfrente, pero pues a kilómetros. Éramos vecinos. Exactamente, a kilómetros, pero ahí lo que es el lago de Chapala, hay muchísimas manifestaciones de ovnis, muchas, muchas manifestaciones.